¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, un poco corto y de opinión más que otra cosa. Quiero hablar acerca de la edición coleccionista de Marvel's Spider-Man 2, la cual salió a la pre-venta justo hoy. Ya la tenemos, por si tenían la duda, la alcanzamos. Sin embargo, a pesar de que fuimos unos insensatos y caímos ante la trampa de PlayStation, sí debo decirles que tengo varias quejas acerca de lo que va a ser esta edición coleccionista y pues quería platicarlas con ustedes en este video, especialmente con el contenido. Creo que la mayoría se ha dado cuenta que a diferencia de la edición del título anterior, esta se puede ver un poco más escueta en cuanto a todo lo que trae, porque a ver, si volteamos a ver la del primer Marvel's Spider-Man, tenía esta hermosa Steelbook, que a ver, no era la gran cosa, pero esta araña demasiado hermosa, algo minimalista, así como la portada. ¡Oh vaya! ¿Qué es esto? ¡Tiene un disco! La de Marvel's Spider-Man 2 va a ser totalmente digital, algo que ya habían implementado con God of War Ragnarok. No soy fan de esto honestamente, lo justifican diciendo que es para las personas que tienen la edición digital del PlayStation 5, además obviamente de apelar a las personas que puedan comprar la edición coleccionista y sean jugadores de PlayStation 4, pero aquí sabiendo que esto ya es exclusivo de PS5, no me parece que tenga ningún tipo de justificación. O sea, esto es una decisión tonta, además de que tenía los DLCs, que ya pueden ver el código, ya me los gasté, y también tenía una estampa que ya pegué en mi vieja computadora, entonces aquí estaba. Tenía contenido, además de la estatuilla que no tengo a la mano, esta hermosa caja que está acá atrás, también ahí venía todo el contenido, y lo que me hacía más interesante era el libro de arte. Todo ese contenido venía en la edición del primer juego, además obviamente de los DLCs, de los trajes de preventa, y todo el contenido que ustedes ya conocen. Cositas muy similares a las que vemos en la edición coleccionista de este juego. Pero tenemos un par de problemitas. En primer lugar, la estatua, a ver, está buena, en especial porque se ve que va a estar bastante larga, es de alrededor de 50 centímetros, lo cual la muestra de un tamaño superior a la del primer juego. Esperemos, vaya, los detalles estén a la altura, porque va a estar bastante grande y... A ver, la del primer juego estaba buena, tenía mezcla ahí de varios villanos de Spider-Man, o sea, no era muy complicada, pero esta me preocupa especialmente por Spider-Man, ya que a diferencia de Miles, que por lo menos tiene el soporte de la mano de Venom, Spider-Man parece que solo se va a sostener con una telaraña. No sé si sea el único soporte que tenga, igual hay alguno de plástico transparente para evitar que sea muy notable, pero honestamente sí me da un poco de miedo que si se te llega a caer o la trates de una forma brusca, porque los accidentes pasan, se llegue a romper. A ver, yo no confío en esa telaraña que está sosteniendo a nuestro queridísimo Peter Parker, así que ya veremos a ver qué tal. Fuera de eso, me parece un diseño elegante, está bonita, y pues como les digo, cerca de 50 centímetros, siento que es un tamaño considerable, o sea, como estatua está bien. Quiero suponer que es a cambio del tamaño de la estatua, que ya no pudieron implementar los demás extras, o sea, a mí me hace falta el libro de arte, ni siquiera digital, o sea, hermano, por Dios, pudieron haber metido una versión que no fuera física y creo que ahí no hay problema. Obviamente lo que generó más controversia es que el juego también es digital, o sea, no va a traer disco. Lo chistoso es que tiene una steelbook, que la llaman de exposición, lo cual suena muy extraño porque, o sea, solamente te dan la caja para que le enseñes, pero no trae disco. A ver, yo comprendo que quizá uno no vaya a jugar el juego a través de ahí, o sea, ya lo tienes instalado y no hay problema, no hay necesidad de estarlo metiendo, pero dales el disco, hermanos. Bueno, danos el disco porque pues ya, yo también ya gasté en esta cosa. Y eso es todo lo que trae, o sea, en teoría son tres cosas, porque lo del Arachnid y Shadow Spider en teoría son extras que ya vienen de la reserva. Así que, a ver, como que algo por lo que me estés justificando el precio y sepan esto, que aquí en México va a estar incluso más cara que la del primer título y tiene menos cosas. Comprendo que hay otros elementos que considerar como impuestos y la inflación, pero, a ver, yo hubiera preferido quizá una estatua un poco más pequeña o que fuera solamente de Venom, sin incluir a Peter y Miles, a cambio de que fuera más chiquita y me incluyeras el resto del contenido. Siento que, como decía en coleccionista, honestamente es un poco decepcionante. Aún tengo la esperanza de que en algún momento recapaciten y quizá le metan algo extra, lo cual dudo mucho. Normalmente, pues estas cosas no se planean con mucho tiempo de anticipación y no es como que vayan a cambiar de planes. Pero, hermano, puedes meter el soundtrack, aunque sea digital. Y comprendo que ya no quieres meter más. Los juegos base de Rockstar luego incluían el mapa físico, o sea, te lo imprimían en un pedazote de papel y estaba muy bien. Pero acá, no. O sea, tres puntos de mejora. A ver, y sepan esto, los trajes los vas a poder desbloquear dentro del juego. Esto ya pasaba en el primero. Los puntos también los vas a poder desbloquear terminando. Esto solo te va a dar acceso anticipado a ciertas herramientas y habilidades. Y supongo que algunas van a estar bloqueadas por la historia. Así que, como que digas muy justificado, pues honestamente no. Y, bueno, tenemos los 10 trajes exclusivos que parecen hechos por una inteligencia artificial que, en realidad, los diseñaron artistas invitados de cómics, películas y PlayStation Studios. De eso no me voy a quejar. Estoy seguro. Van, en serio, me han preguntado muchas veces. No sé de dónde salió ese miedo de que Insomniac ya no va a poder sacar trajes por alguna razón. Porque hay mods. Gente, ha habido mods de Web of Shadows, de The Missing Spider-Man. Y eso jamás frenó a Insomniac para sacar sus propias versiones. Así que, ¿ustedes creen que con este, teniendo nuevas capacidades gráficas, no pueden sacar más trajes? O sea, también siento que ahí estamos exagerando. Lo que sí no han aclarado es si estos trajes van a estar al acceso de todos. A diferencia del que sí, con el Arachnid y el Shadow Spider, que son acceso anticipado. Te los van a dar desde el inicio, como fue la Iron Spider y Spider Punk en el primer juego. Pero los 10 disfraces de los diseñadores invitados, parece que no. Que no van a, que no se lo van a dar a todo mundo. Entonces, pues eso habrá, habrá que checar. Y ya, o sea, un elemento extra del modo fotografía que no sabemos exactamente qué es. No sé, siento que se están quedando muy cortos con la reserva. Y a mí, pues, se me sacó mucho de onda que no tuvimos ni siquiera algo de Across the Spider Bears, no sé. La skin de Miles, igual es más alto, así que hubiera quedado perfecto. La de Peter B. Parker, que, ok, entiendo que no puede tener quizá a la bebé, pero le ponen un peluche, no lo sé. Pudieron haberse las ingeniado para meter algo, creo, un poco más atractivo. Y, pues, eso, banda, siento que la edición coleccionista, a ver, la vamos a comprar, le vamos a hacer un unboxing, por supuesto. Pero siento que está muy falta de, de, de más carnita. O sea, la anterior realmente sí parecía una edición coleccionista con todas las de la ley. Siento que la culpa es de la estatuilla. Honestamente, yo hubiera preferido que fuera un poco más pequeña a cambio de tener un poco, un poco más. O sea, algunos extras que quizá siento hubiesen justificado la compra, porque no lo sé. O sea, yo honestamente no, no me siento del todo satisfecho. Pero, ¿ustedes qué opinan? Ya va a estar disponible, obviamente, a partir del 20 de octubre. Si ustedes la compraron, ponganla acá abajo en los comentarios, porque parece que están arrasando en Amazon. Yo apenas alcancé en la primer tanda que sacaron. Y, pues, nada, bandita, solo quería externar un poquito acerca de mi ligera decepción con esta, con esta edición de colección que, honestamente, está muy, muy seca. O sea, un poco más de juguito, creo yo. No habría estado mal. Pero, ¿ustedes qué opinan? Déjenlo acá abajo en los comentarios. No olviden soltar su like y suscribirse para, pues, más videos de estos. Recuerden que tendremos cobertura completa acerca de toda la información que vaya saliendo del juego. Así que, pues, ya saben, campanita. Y nos vemos en la siguiente. Peticiones fuera. Los dejo. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!